Ella se ha marchado para no volver, el tren de la mañana llega ya sin ti Es solo un corazón con alma de metal, en esa niebla gris que envuelve la ciudad Su banco está vacío y ella sigue en mí, le siento respirar, pienso que sigue aquí Y la distancia enorme puede dividir, dos corazones y un solo láctil Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo, si oyes de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar Si aprietas fuerte contra ti, la almohada y te echas a llorar Si tú no sabes cuánto man, te arala la soledad Na 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 Gracias por ver el video.